Cachete, pon el filo a tu machete, que le des un beso en el cachete, pon el filo a tu machete La vida, la vida, alegre de la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Les pregunto, obviamente me están emocionados de poder ya estrenar oficialmente lo que es el documental Last One Standing. Háblenos un poco de lo que representa esto, este proyecto para ustedes. Bueno, este proyecto es bien importante para nosotros, es un proyecto de corazón que empezamos hace cuatro años y porque conocemos a la familia Farga y es algo que pues lo estamos haciendo del alma. Gary Cruz, que es uno de las personas que se crió aquí en el Lower East Side y él pues desde jovencito estuvo yendo a la casa Adela y él pues tiene un bien, está bien tied to the family. So, él es pues parte de la razón por la que hicimos este proyecto porque está pues... ¿Cuál es la importancia de Adela para la comunidad de Lower East Side y específicamente esta área por acá, lo Isaida? ¿Qué es el valor más grande que ella tiene? En los años 70 ella inauguró lo que es este restaurante que es todo un ícono en el área de Lower East Side y ha sobrevivido, desplazamientos y todo lo demás. ¿Cuál es el valor mayor de la figura de Adela y de restaurante? Obviamente desde el homenaje que ustedes están haciendo hoy. Bueno, Adela para nosotros es importante, ella significa, yo creo que el título del documental lo dice, ¿no? Last One Standing. Ella ha hecho, se ha mantenido en el neighborhood para 40 años. Ya le he mostrado que sí se puede, regardless of all the change, no importa el cambio en la comunidad. Estábamos hablando precisamente de que a pesar de que Adela falleció hace poco, su legado está ahí y su legado ha sobrevivido, ¿verdad? Toda esta situación de gentrification y todo lo demás que se da aquí en el área de Lower East Side y en otras partes de Nueva York. ¿Cómo se ve eso reflejado en el documental que ustedes están presentando hoy? Bueno, estamos dejándoles saber a las personas que, de nuevo, que sí se puede, que no importa si el neighborhood cambia, que siempre hay una posibilidad, que tú no tienes que cambiar con el negocio. Tú puedes quedarte como y mantener ese área como era antes. Y el área, por ejemplo, el área de los puertorriqueños, ese área de gente poder seguir entrando en el negocio y tener esa familia que se une. Sí, yo pienso también que Adela y el restaurante Casa Adela era como el epicentro de toda la comunidad puertorriqueña y era lo que mantenía la comunidad unida durante muchos años que no solamente tuvieron que pasar por todo el gentrification que todavía se está dando en todas partes del mundo y sobre todo aquí en Nueva York, sino que todos los problemas raciales, todos los problemas de discriminación que se vivían aquí. Adela era como este sitio y sigue siendo este sitio donde todo el mundo, tú puedes llegar ahí y encontrarte con todos tus amigos, encontrarte con tu familia y te sientes que estás viviendo en cualquier barrio pequeño de Puerto Rico. Y lo interesante es que sirven comida autóctona, auténtica, de mano boricua. Y eso permanece a pesar de la muerte de Adela. Eso permanece y seguirá siendo el mismo restaurante, todavía está el arroz con habichuelas, el arroz con gandules, la alcapurria, el relleno de papa, el mofongo, la ensalada de papa, la chuca, bueno, todo lo que tiene que ver con la comida puertorriqueña. Bueno chicos, pues les deseo mucho éxito en esta iniciativa Nobel porque no se ha visto algo así enfocado en la figura de lo que es Adela Vargas, que de hecho también se premió, como parte del Festival Loisayda también premió a los hijos de Adela, que también por eso ustedes hicieron esta premiera hoy. Definitivamente, y tuvimos el privilegio también de darles a ellos el reconocimiento, el poster que les dieron de aquí de Loisayda, que fue ayer, y fue una cosa bien linda. Bueno, les agradezco mucho, mucho éxito, espero que lo lleven a varios festivales, porque como estamos hablando, Nueva York también es zona de festivales de cine y de todo lo demás, así que esperemos que sigan adelante con este proyecto. Vamos a llevar a la gente un poquito antes de irnos. Muchas gracias, claro que sí. A ustedes, vamos a llevarlo por aquí, es lo que están haciendo los miembros de Loisayda, que están trabajando aquí con sus manos en lo que va a ser parte del desfile de este fin de semana, fíjense. Ahí están ellos comprometidos con los diseños, y mucho color, mucha vida. Así que ya saben, hay actividades todavía con motivo del festival de Loisayda, y pues aprovechen. Los dejo por ahora. Gracias por seguir la transmisión del diario. Chicos, despídense oficialmente. Gracias por ver el video.